Un feliz aniversario, queridos hermanos, venidos con Jesús y María, y gótanos, que usted lo sabe y se vuelve a nosotros. Qué linda está esta noche, en que vengo a rodarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día que tú naciste, nacieron todos a morir. Y en la pila del bautizo, cantaron los mil señores. Amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que llamaste Dios. ¡Qué linda está esta noche! ¡Y de seguimiento! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es todo para ti, señor! ¡Muchas felicidades a esta linda comunidad! ¡Muchas bendiciones a todos los organizadores ahí! ¡Vamos otra vez que así! ¡Qué linda está esta noche, en que vengo a saludarte! ¡Vamos otra vez que así! Vimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Vamos otra vez que así! naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo, cantaron los mis señores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, y cuando le regalan fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, eso, y se unen con nosotros al coro, y dice así, levántate de mañana, mira que ya amaneció, amén.